¡Bol! De Andrades, Diel Fiera Vamos que no es el último partido de la categoría sub-14 placa que viviríamos aquí en la sede del fondo A Ancho la distribuye arriba, el cabezazo atrás Daniel Molina que centra y el gol Gol, 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 gol Se adelanta Baleares Volviendo líneas con la conducción Es el centro al área para dramea gol, 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 gol marca Bruce, dramea, hace el segundo para Baleares